La liberación del sacrificio tan afrontado por la ciencia y... ...se repite ahora la jubilosa recepción a los que llegan portando el bagaje inestimable de cariño y amistad... ...a quienes tan limitados vivieron en afectos. Fuera del establecimiento de las Islas Orcadas del Sur, no existe en la Antártida ningún otro de carácter permanente. La Casa de Piedras fue el primer albergue de la misión. En 1904, la bandera escocesa es reemplazada por la de la República Argentina para permanecer ya inmarcesible y defensora. La Casa de Piedras fue destruida por un enorme bloque granítico despeñado. Fue entonces necesario construir una nueva Casa Observatorio, que es la que avistamos en lejana perspectiva. Los hombres integrantes de la misión realizan constantemente trabajos técnicos... ...de valor reconocido por todas las instituciones científicas del mundo. Varios fueron los hombres que rindieron el tributo de sus vidas a la patria y a la ciencia. El cementerio de Orcadas es un testimonio emocionante... ...del abnegado espíritu que los conduzco al cumplimiento del deber, sin que la incertidumbre y el desamparo de la lejanía los arredraran. Mientras tanto, por los años, nuestro pabellón flamenco... ...desde Orcadas reanudamos nuestro viaje hacia el sur, hacia la Antártida Argentina. Como ahora, estos mares fueron surcados por el transporte de la Armada Primero de Mayo en 1942. Instaló una baliza luminosa. Esta expedición de la flota integrada por los transportes Patagonia y Chaco, el petrolero Ministro Escurra, los patrulleros King, Murature y Granville, y el ballenero Don Samuel, constituye una empresa reclamada insistentemente por los intereses nacionales. Realizamos un vuelo sobre las grandes posibilidades futuras que ya se vislumbran a través de las investigaciones científicas que aquí se han practicado. Este alucinante panorama de hielo y nieve es una periferia blanca que guarda tesoros insospechados. Su estructura geográfica admite la gran posibilidad de que las entrañas de esta tierra guarden yacimientos minerales extraordinariamente ricos, a semejanza de lo que ocurre en la cordillera Fueguino-Patagónica. La intensificación de las investigaciones científicas y trabajos afines en esta región argentina es la patriótica labor a que se haya abocado a la Comisión Nacional del Antártico. Esa empresa específica encomendada a esta expedición, instalar una nueva base permanente en la tierra de Graham, la que será periódicamente transformada para que en el futuro se convierta en otro observatorio nacional similar al que existe en Orcadas. Los hombres se dedican afanosamente a tal labor. Un campamento de emergencia ofrece transitorio reparo en el rigor de tan desapacible medio climatérico. Los hombres de nuestra expedición exploran la nevada tierra y en sus pasos crujientes van afirmando un derecho bien nuestro, derecho de posesión, de inalienable soberanía sobre el antiguo. Aquí se establecerán permanentemente como en 1904 lo hicieran en Orcadas. La aventura polar sujeta a tantos viejos, bien merece un recuerdo. Antes de partir, una celebración reúne a todos jubilosamente. Un compañero cumpleaños y también cumpleaños Argentina Austral. Se ha escrito a página en la historia, los indelebles rasgos de nuestra iniciativa, de nuestro esfuerzo, señalan otra evidencia de los irrefutables hechos que nos asisten para el reconocimiento de la soberanía argentina en la Antártida. Así se ha establecido... Gracias por ver el video.